Las islas colombianas de San Andrés y Providencia, ubicadas en el Caribe, ya sufrieron el duro golpe del inclemente huracán Iota. Los vientos destecharon varias casas. Videos aficionados han registrado el paso del huracán por estas islas. Por el momento, las comunicaciones con el archipiélago son casi nulas. El presidente Iván Duque aseguró que es la primera vez que un huracán de categoría 5 llega al país y aseguró que se está haciendo un monitoreo constante para atender con ayuda humanitaria las islas de San Andrés y Providencia, con la que la comunicación ha sido pobre debido a la emergencia. Iota en las próximas horas golpeará con fuerza las costas de Nicaragua.